... ...al súper con bolsas sí, pero que sean como estas, verdes... ...y no sólo por el color elegido para su diseño. Yo llevo mi bolsa, es el lema de la campaña del gobierno de la ciudad... ...que esta semana recorre los supermercados de Melilla. Este jueves ha sido el turno de Mercadona, quienes pasaban por cajas... ...se han acercado hasta este stand y se han llevado sus bolsas. Está muy bien, la verdad, de todas formas nosotros ya no usábamos bolsas de la otra... ...ya comprábamos, ya las vistas, las que llevaban en el carro... ...yo ya no usaba bolsas de la otra, de plástico, no me gusta. Menos plástico y más conciencia, menos contaminación y más inteligencia. Así se resume la iniciativa de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. Estamos en esta campaña para intentar reducir el uso del plástico... ...y estas bolsitas, estamos regalando estas bolsitas que son reutilizables... ...la gente se las lleva un montón, y para intentar reducir el uso del plástico... ...de las bolsas de plástico. La cocida está siendo buena. Sí, la verdad que sí, sobre todo hoy aquí en el Mercadona... ...que llevamos ya dos cajas de bolsas y un sin parar. Este viernes los promotores estarán en el centro. El sábado se trasladarán hasta el centro comercial Murías Parque Melilla. Todo sea por reducir el consumo de plástico, por el futuro, por el planeta y por el medio ambiente.